Otra jornada de celebración en espera del Día Fundacional para el Centro Médico Psicopedagógico Gregorio Toribio Morgan Hernández. Ha sido una gran sorpresa el espectáculo dedicado a los pacientes y trabajadores que tienen en esta institución su casa como parte de la convivencia sostenida año tras año. Directivos del Sistema de Salud en la provincia disfrutaron del encuentro donde se reconoció el quehacer de fundadores como el doctor Eduardo Rivera Venerio, el primer director que tuvo hace 40 años este sitio al que otros profesionales también han dedicado mucha pasión. Se han visto los avances en el sentido de la atención a los muchachos, de la cultura, de la educación física, de la dedicación. El inicio fue en los años 80, éramos aprendiendo, fuimos aprendiendo siempre con mucha humanidad. La medicina toda es humanidad, pero esta tiene una parte especial. Quizás hay que tener un toque más especial con este tipo de pacientes. Ha sido un encuentro que la Dirección Municipal de Cultura, conjuntamente con el Centro Provincial de Higiene, nos han regalado, combinando la gala artística de nuestros pacientes que teníamos preparados para hoy, con un regalo también muy lindo desde el punto de vista cultural que nos han traído estos compañeros. La actividad es parte de la jornada por los caminos de la salud en la que se incluyen momentos tan importantes como el advenimiento de las cuatro décadas el próximo 22 de diciembre del Centro Médico Psicopedagógico de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.